Soy Alejandro Bercovich y yo también quiero saludar el nacimiento de la Izquierda Diario Multimedia. Un abrazo a todos los compañeros de la Izquierda Diario y a todos los que hacen posible todas sus producciones. En serio, felicitaciones y adelante. Hola, soy Nora de Cortiñas, de Plaza de Mayo, línea fundadora. Quiero mandar un saludo a Izquierda Diario por tomar este compromiso de empezar a trabajar con Multimedios. Y les deseo suerte y que salgan adelante, sigan con su noticia verdadera de todos los días. Soy Claudia Piñeiro, escritora. Felicitaciones a la Izquierda Diario por este nuevo emprendimiento, este emprendimiento multimedia con noticieros, programas de radio, programas de televisión. La verdad que lo espero con mucha expectativa, con la certeza de que va a ser extraordinario. Las que peleamos tanto en la calle en el 2018 y en otros momentos, sabemos que los mejores drones son los de ustedes. Así que me imagino que todo eso que hacen tan bien ahora en la Izquierda Diario con tan buena información, va a pasar a este multimedio que vamos a disfrutar desde el 26 de mayo. Mucha suerte. Quiero expresar no solo mi adhesión, sino mi entusiasmo y mi compromiso de participación en estos nuevos espacios de izquierda que se están generando en estos distintos medios y por lo tanto espacios para posicionarse y para intervenir. Celebro que estos espacios se generen y se amplíen y tiene que haber una expresión de izquierda y tiene que haber una voz de izquierda para que haya verdaderamente disidencia, para que haya verdaderamente perspectiva crítica. Repito mi entusiasmo con el impulso de estos nuevos espacios. Bueno, Erick Toussaint, portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, que es una red mundial presente en cuatro continentes en más de 30 países. Me parece muy importante la ampliación por parte del diario de Izquierda, Izquierda Diario, la ampliación de su comunicación, de sus programas en dirección de las clases populares, de los estudiantes, de las mujeres, de todos los que quieren conocer de manera crítica la realidad para combatir la injusticia. Es sumamente importante desarrollar y apoyar medios de comunicación que son alternativos a los grandes medios de comunicación y que defienden una perspectiva anticapitalista revolucionaria. Entonces, un gran saludo y les espero para ustedes un gran éxito en esa nueva etapa de su medio de comunicación. Hola, soy Sergio Maldonado. Quiero desearles mucha suerte en este nuevo emprendimiento del multimedia que va a lanzar la Izquierda Diario. Desearles que tengan mucha suerte, que sirva para difundir tal como lo vienen haciendo y acompañando todas las luchas como lo hacen a través de otros medios digitales. Así que, un fuerte abrazo y lo mejor. Quiero mandar un gran saludo a la Izquierda Diario. Arranca con un nuevo formato multimedia. Podremos ver noticieros, audiovisuales, radiales, de todo tipo de contenido. Referente a los grandes debates que atraviesan a nuestra sociedad desde la visión de los sectores subalternos. Apoyemos esta iniciativa que sin duda es inédita en el campo de la izquierda internacional. Mi nombre es Roberto Gargarela. Soy abogado, constitucionalista y quería saludar la iniciativa de Izquierda Diario Multimedio que me parece excepcional, necesaria. Así que, felicito y agradezco porque en esta época un poco tóxica de informaciones y donde todos estamos en buena medida desinformados o mal informados, la iniciativa me resulta excepcional. Así que, muchas gracias. Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi y de Poder Popular Corriente de Izquierda. Hace casi seis años acompañé con mucha alegría el lanzamiento de la Izquierda Diario con la certeza de que iba a ser un espacio para la difusión de primera mano de todas las luchas del pueblo trabajador y muy especialmente en nuestro caso de la lucha antirrepresiva. Hoy, en la situación de emergencia y excepción que atravesamos a partir de la pandemia del COVID-19 que multiplica todas las dificultades y crea nuevas situaciones impensadas, la comunicación popular, autogestiva e independiente es una de las herramientas más importantes con las que contamos por fuera del cerco de los medios hegemónicos para defendernos colectivamente del virus y de la represión. Por eso, en esta etapa, con tan pocas buenas noticias, el nacimiento de la Izquierda Diario Multimedia es una excelente noticia que tenemos que celebrar y apoyar. Felicitaciones, compañeros y compañeras que hacen la Izquierda Diario. Abrazo enorme y adelante. Hola, mi nombre es Hernán Camarero. Yo soy historiador, profesor de la UBA, investigador del CONICET. Y bueno, quería acercarles un saludo y una felicitación por esta iniciativa que están lanzando desde la Izquierda Diario, este proyecto de una plataforma multimedia. Creo que es muy importante esta articulación, esta extensión, este salto en la difusión de ideas socialistas, anticapitalistas, sobre todo en este contexto de profunda crisis, que ya venía de antes, pero que, por cierto, se está profundizando tan fuertemente con la pandemia. Creo que van a ser necesarias voces como estas que difunden las ideas del socialismo y permitan, por qué no, también la educación a las nuevas generaciones de trabajadores y estudiantes en las ideas del marxismo, las ideas del socialismo, de la revolución, para la construcción de una alternativa superadora a esta barbarie capitalista. Bueno, un fuerte abrazo, muchos éxitos, y saben del compromiso también mío y la colaboración en las instancias que se plantean. Hola, soy Pablo Labarce, soy profesor de la U, investigador del CONICET. Hace poco escribí que, de Izquierda Diario, para que la historia de la prensa popular y obrera en la Argentina había sido una gran novedad y una novedad decisiva. Que ahora, de Izquierda Diario, se vuelve un multimedia, que integre también el audiovisual, me parece una noticia fantástica, una noticia decisiva. Es fundamental que aparezca una voz obrera, que aparezca una voz socialista, que aparezca una voz popular, que agregue información, interpretación y análisis, que normalmente, normalmente, nunca circula por los grandes medios. Así que, todo mi saludo, todo mi entusiasmo para esta empresa. Soy Norma Ríos, Vicepresidenta Nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina, y saludo con un caluroso abrazo virtual y una alegría enorme la aparición de la Izquierda Diarios Multimedia. Es un espacio que, sin dudas, nos dará voz a los que no tenemos voz en los grandes medios del poder. Siempre han estado con nosotros y espero siempre continúen junto a nosotros. Muchas gracias, compañeros. Los abrazo y las abrazo y les abrazo con muchísima alegría. Quería felicitar a la Izquierda Diario por el nuevo lanzamiento. En estos momentos en que la Argentina tiene la posibilidad, a partir de la crisis, de discutir cómo organizar nuestra vida pública y cómo organizar nuestra vida en común y en general, es saludable que haya espacios plurales para debatir distintas perspectivas y para salir un poco de lo que pluralmente conocemos como el pensamiento único. De verdad, mucha suerte.